¿Qué son los verbos? El verbo expresa una acción o movimiento de personas, animales o cosas. El tiempo de los verbos. Las formas verbales expresan el tiempo en que se produce la acción. Por ejemplo, la acción dormir indica que se realiza ahora, es decir, presente. Durmió indica pasado. Y dormirá es futuro.